Hola, ¿qué tal amigos? Soy Marli Murillo y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Qué bueno que podamos encontrarnos en este día de hoy en una devoción maravillosa que tenemos aquí en Colombia y que se ha ido propagando también en otros lugares y es la oración o el rezo a de los mil Jesús. El 3 de mayo, que es el día en que se celebra en Colombia la adoración de la cruz, en todo el mundo, en toda la iglesia también se celebra el 14 de septiembre, porque nosotros estamos regidos por la primera fiesta. Sin embargo, hay algo muy especial y es que al interior de nuestras familias en Colombia, ese día la familia se reúne e invoca el dulce nombre de Jesús y lo invoca de una manera muy particular, mil veces dice Jesús, Jesús, Jesús. Yo te quiero compartir hoy esta forma como lo hago en casa y como me gusta siempre hacerlo cantando, pues también te lo quiero compartir para ti, esta melodía que el Señor me ha inspirado para poder realizar esta devoción maravillosa. La Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Quiero invitarte entonces para que juntos hagamos esta devoción y pongamos ante los ojos del Señor esa intención que tú tienes. Muchos de nosotros tenemos situaciones adversas, situaciones que nos preocupan, situaciones que nos quitan un poco la paz. Hoy te invito para que a los pies de Jesús, Él que conoció el amor verdadero por ti, por mí, se entregó en la cruz. Hoy también va a recibir esa intención que tú quieres ofrecer para rezar los mil Jesús. Hay una forma muy dinámica y te la voy a enseñar. Tú tomas una camándula como esta. Generalmente es la misma camándula con la que nosotros realizamos el Santo Rosario o puedes tener un denario, el que tiene las 10 pepitas. Generalmente la gente aquí en Colombia se vale de una piedrita de fríjol o un granito de maíz, en fin, para ir contando, pero me parece que es un poco dispendioso. Hay una forma de hacerlo cantado y es que en cada cuenta de 10 Jesús yo cuento una pepita de mi rosario. De manera que cuando llegue a dar toda la vuelta ya llevaré 500 y cuando termine a dar dos vueltas ya llevaré los mil Jesús. Así que te invito para que lo hagamos, pero también para que en este momentico tú prepares tu altar en tu casa. Yo tengo aquí un crucifijo, si quieres solamente una cruz. A veces la gente coloca dos palitos y ahí ya tienes su cruz. Los campesinos en el día de hoy generalmente van y clavan una cruz en el terreno para que el Señor empiece a prosperar esas tierras y pueda dar muy buenos frutos, porque el fruto del amor es Cristo que se entregó en la cruz y que hoy nos dice a nosotros, yo estoy contigo, hija, yo estoy contigo, hijo. Yo tengo aquí 10 velitas, con esas 10 velitas he armado también mi cruz. Hay muchas formas de hacerlo y yo en cada centena quiero encender una velita por esa intención que tú tienes en tu corazón. No sé cuál es, pero yo me uno en oración contigo para que juntos hagamos el rezo de los mil Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Voy a encender entonces esta primera velita por esa intención que tú tienes en tu corazón. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás. Ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús, Jesús. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz, Jesús, 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 Jesús. 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 Por ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás. Ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz, Jesús, 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 Jesús. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santísima Cruz Mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar Le diré Satanás, Satanás Conmigo no contarás Ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces el día de la Santa Cruz Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, 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 Jesús. 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 Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentar, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces el día de la Santa Cruz. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo Oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Oremos Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera Cruz Renovaste los milagros de tu pasión Concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida Alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Que contigo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Gracias por acompañarme en este día Interiorizando el dulce nombre de Jesús Dios te bendiga Que tengas un feliz, hermoso día En el nombre de Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video